que habla de las cosas buenas de la vida, las cosas pequeñas de la vida, que son las que tenemos que, las que dan realmente la felicidad. ¡Ah! Mira, qué bonito. Habla de las cosas pequeñas, que son las que realmente vale la pena vivir, aun en momentos que no sean tan buenos. Y esa canción que dice, abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas de la vida, es, oye, y es del maestro René Tuce, un gran, gran compositor y músico cubano. ¡Gracias! ¡Gracias! Miras de arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, miras de arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero y que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo y un pedacito de cielo Mira bien alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Y oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la... La, 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 la... Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierbabuena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un legítimo cariño Una lágrima, un momento que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume y una estrella Mira bien al dedo y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡La la la! ¡La la la, la 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 la! ¡Oye! Muchísimas gracias Ha sido todo un placer y un honor estar aquí Acompañada de todos vosotros Muchísimas gracias y buenas noches